Buenos días muchachos, vamos a comenzar las clases del día de hoy. Vayan por su cafecito rico para que disfrutemos este día de clases de parasitología. El día de hoy vamos a hablar sobre los protozoos. Ay, vean, qué rico cafecito. Vayan por su café, o los que ya lo tienen, disfrútenlo. Se trata de que pasemos un rato ameno, donde el conocimiento de esta vida primitiva sea un motivo de disfrutar, aprender. Bueno, espero que ya todos estén con su café. Ahora sí, vamos a comenzar la clase. Iniciamos pues esta unidad con todo lo que tiene que ver con los protozoos. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con algunas generalidades. Y recuerden, vamos a ubicarnos en lo que es el árbol de la vida, en nuestro árbol filogenético, que es el que hemos venido analizando desde el inicio del curso. Y recuerden que venimos de un procariota ancestral, una primer bacteria, que esta bacteria, vean, pues fue evolucionando hasta que se generaron los primeros eucariotas. Estos primeros eucariotas tienen la característica de que tienen organelos. Entonces, recuerden que yo les explicaba que en un inicio las condiciones en la Tierra eran anaerobias, que luego de que empezaron a formarse las cianobacterias, empezaron a fijar oxígeno en la atmósfera, y que ese fue un gran salto evolutivo. Ok, porque de una condición anaerobia, pues entramos en una condición totalmente aerobia. Y otro evento importante en esta parte fue que este procariote ancestral tuvo la capacidad de poder fagocitar a otro procariote, que fue la mitocondria. En la clase pasada ya les expliqué cómo fue que se originaron los organelos. Muchos de los organelos también fueron microorganismos fagocitados, o bien la misma membrana fue haciendo, invaginándose y generando organelos. Y entonces así, esos primeros eucariotes que ya tenían organelos, mitocondria o cloroflasto, es a lo que hoy le denominamos protosobos. Entonces aquí quiero que nos situemos bien en esta partecita de aquí, porque miren, vamos a estudiar a los primeros eucariotas que se originaron. La palabra protosobos viene de la palabra griega proto, que significa primero, y so, que significa animal, o sea, los primeros animales. ¿Y por qué se le pusieron así protosobos, primeros animales? Porque muchos de los protosobos ya presentan una boca primitiva y un nano primitivo. Entonces estos primeros animalitos ya tienen la capacidad de comer y desechar sus residuos, tal y como lo hacen los animales o los compuestos celulares, ya tejidos pluricelulares. Entonces estudiar a los protosobos, a los que nos gusta la evolución, pues es algo vital para poder entender cómo es que estas primeras células eucariotes pudieron dar origen a seres tan complejos como es el hombre. Bueno, y luego lo más interesante es que la mayoría de los protosobos son aerobios, y muchos de ellos han tenido que adaptarse a condiciones anaerobias. Entonces, entender cómo es que pudieron tener esta capacidad de adaptarse a condiciones anaerobias también es bien importante para entender estos procesos evolutivos. Bueno, entonces, vamos pues a comenzar con los primeros eucariotos, los primeros animalitos que existieron en el planeta. Bueno, el primero que los vio fue Anton van Leeuwenhoek. Él fue la primera persona que observó protosobos, a ver si recuerdan quién era Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, acuérdense, los que llevaron micro conmigo, era un mercader de telas holandés, se dedicaba a comprar telas, y pues como todo buen comerciante, compraba las mejores telas. Para eso utilizaba una lupa, como esta que está aquí, que le permitía ver el entrecruzado de los hilos, y podía aumentarle una imagen hasta 295 veces. Entonces, en uno de esos días Leeuwenhoek tomó con un palillo muestra de sus dientes y empezó a ver animáculos, así les decía, ¿no? Y luego de ahí tomó gotitas de agua, hasta de los charcos, yo creo, y observó estas conformaciones celulares, ¿no? Y él escribió, ¿no? Que decía, una increíble gran multitud de animáculos vivos, nadando más ágilmente de lo que yo antes había visto. Los de más tamaño retorcian su cuerpo haciendo curvas para ir hacia adelante. Es más, los otros animáculos se encontraban en número tan grande que todo el agua parecía estar viva. Entonces, estos animalitos, y él les puso animáculos, en 1635 no les podía decir animal, pues un animal, tú dices palabra animal y te imaginas algo grande, ¿no? Desde una mosca hasta una vaca. Entonces, él les puso animáculos. Y decía, es que se retuercen, se mueven, o sea, están vivos, son animalitos. Y él dibujó las conformaciones que veía. Y esto que dibujó él son los protozos. Miren, este es un ciliado, un flagelado. Miren, qué bonitos, qué bonitas conformaciones dibujaba. Entonces, el primero que vio protozos fue el híguenco, ¿ok? Podemos decir que es el padre de la parasitología al día de hoy, pero bueno. Este, fue el primero que vio animáculos, estos primeros animalitos que se originaron en la tierra. Bueno, y estos animáculos que conforman a los protozoos, se están clasificados en tres filios, ¿ok? Lo que es el filio sarcomastigora, el filio ciliospora y el apicomplexa. Estos tres filios están organizados en cuatro formas parasitarias que se agrupan de acuerdo a su movimiento, a su locomoción. El filio sarcomastigofora se divide en los mastigoforos y en los arcodinos. Los mastigoforos tienen uno o más flagelos, tienen un solo núcleo y pueden tener una reproducción asexual o sexual. Los arcodinos, ¿verdad?, tienen movimiento por pseudópodos, tienen un solo núcleo y pueden reproducirse de manera asexual, ¿ok? Los cilióforos, estos, los que pertenecen al filio ciliofora, se mueven por cilios, tienen dos núcleos, presentan citostoma, que es una boca primitiva, y se reproducen por reproducción asexual, pero también por la sexual, ¿ok? Y es una reproducción, eso también es súper interesante, ¿no? Ver cómo se empiezan a originar las primeras reproducciones sexuales. Es algo que evolutivamente, pues, dio paso a que se generaran organismos más complejos. El otro filio es el apicomplexo. Los que son, los que pertenecen a este filio son flagelados, que van a tener flagelos únicamente cuando van a estar en la etapa sexual. Si no están en la etapa sexual, es decir, si no se van a combinar de forma sexual, entonces van a estar, no van a tener flagelos, ¿ok? Generalmente son, se reproducen a nivel intracelular en el huésped y pasan entonces por reproducciones asexuales y sexuales. Acuérdense que cuando hablamos de una reproducción asexual, nos estamos refiriendo a la simple división a través de la mitosis. Unas células por mitosis se dividen en dos. Cuando hablamos de una reproducción sexual involucra, ya que aquí hay una meiosis que genera entonces células haploides, ¿ok? Acuérdense que lo que se genera en la división mitótica son células diploides y en la división mediótica generamos células haploides, ¿ok? Bueno, entonces, en la naturaleza los protozoos constituyen un conjunto de más de 800.000 organismos celulares que poseen organelos y que están rodeados de membrana. Son una célula eucariota. Ahora, la única característica en general que los protozoos tienen es que son organismos eucariotes unicelulares. Podemos decir que esa es la característica que tienen en común, pero clasificarlos, aparte de esto, como un todo, es muy difícil porque hay de todo tipo de protozoos, hay desde los que están así alargados como las amibas, los que están así en forma de pera, los que parecen que ya son plantitas, ¿verdad? Entonces, hay una extensa diversidad en lo que quiere decir el protozoo. Ahora, lo que sí tienen en común es que son organismos unicelulares, ¿ok? Son animalitos solitarios, ¿ok? Y pueden crecer en todas las condiciones ambientales. La mayoría son aerobios, pero los anaerobios, sobre todo los que están relacionados con enfermedades parasitarias. Su tamaño va de 5 a 250 micras. Aunque son individuos solitarios, hay algunos que sí pueden conformar colonias. Y luego, ¿en dónde los podemos encontrar? En todos lados están, sobre todo en los lugares húmedos, ¿eh? Tiene que haber agua en el mar, en los lagos de agua dulce, en el suelo. Entonces, estos animalitos pueden ser, hay muchos que son comensales, hay otros que son mutualistas y hay los que son parasitarios. Que nosotros vamos a revisar los protozoos parasitarios, que son los que causan enfermedades en animales, en mamíferos, ¿no? Ahora yo, este, quiero que ustedes no pierdan de vista este maravilloso mundo de estos animalitos, porque están en todos lados, ¿no? Este, bueno, ahora, vean, son de todo tipo, hay tutti, frutti, están hasta los que están así como ya una estrellita, ¿sí? Este es el peridinium. Vean, este es una amiba, la amiba ya aquí estamos viendo sus flagelos, sus pseudópodos, perdón, la amiba no tiene flagelos, tiene pseudópodos. En su interior vemos sus vacuolas, ahorita vamos a ver sus vacuolas contractis. Aquí en estas vacuolitas que ven aquí tiene alimento, entonces se mueven por pseudópodos. Este de aquí es la opalina. Miren este que, que chistoso está, ¿ok? Esto que ven aquí son cilios, ¿ok? Este es el cerratium iundirela. No, mentira, es el estentor, ¿ok? El H, el H es el dinobrium. Esta aquí ya se considera una alga, ¿verdad? Hay muchas algas que son protosobos. Este es el tripanosoma, no sé si ese es el cruci o el brusi, déjenme ver. Es el F. No, no dice cuál es, pero vamos a ver nosotros en el curso el tripanosoma. El tripanosoma, miren, es que flagelito tan bonito. Está siempre en el torrente sanguíneo de los mamíferos. Estos son eritrocitos. Miren este flagelado, qué padre está. Estos son flagelos, flagelos, flagelos. Y este de aquí, este es un, el dinobrium. Este sí forma colonias, pero cada uno es unicelular, ¿ok? O sea, es individual, pero sí puede formar colonias. Este es, se llama fucus, que son algas. Miren este, qué preciosidad, este. Glovigerinela. Tiene como espinitas, ¿verdad? Que salen de su membrana. Miren este. Ok, este es el anfiloche. Ahora, fíjense en ustedes que son de gran tamaño. Entonces, son de fácil vista en el microscopio óptico. Los podemos ver bien a 40X. Y así, como se están viendo ahorita aquí, pues ya 100X, ¿no? Pero son grandes, ¿sí? Si los comparamos con una bacteria, las bacterias en un microscopio óptico, lo más que alcanzamos a ver es un puntito. Sí, un puntito y eso es un coco. Una rayita y eso es un vacilo. Entonces, estos organismos son grandes. Ya los vemos, miren, ya se disfruta verlos, cómo se mueven. Los podemos ver en muestras frescas de agua, por ejemplo. Ponemos una gotita de agua en el microscopio y desde ahí se alcanzan a ver los protozos. Yo no sé si alguna vez ustedes se han llevado a su perrito con el veterinario. Y el veterinario ahí mismo toma una muestra de ano y los pone en el porta y rápidamente ven al microscopio a ver si trae parásitos, ¿no? Entonces, son organismos grandes que se pueden observar muy bien en el microscopio, ¿ok? Ahora, acuérdense del microscopio. También los que llevaron el micro conmigo, estos, por ejemplo, se pueden ver muy bien con contraste de fases que traiga un DIC, ¿verdad? Para que se autocoloreen. Vean qué preciosidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo les quería presentar con esto? Mostrarles que son muy diversas las formas de protozos que hay en la naturaleza. Entonces, clasificarlos como un todo es difícil porque tienen muchas formas. Lo que sí podemos decir es que son eucariotes unicelulares. ¿Ok? Bueno, y esta estructura, muchachos, ¿quién les da esta estructura? Esta estructura se las da su citoesqueleto, ¿ok? Ahora, antes de ir para allá, quiero yo que recuerden que si estamos hablando entonces de que es un eucariote, el eucariote tiene que tener, eso no son células, tienen que tener una membrana, ¿verdad? En el caso de los protozos a la membrana, sí, le vamos a llamar plasmalema. Ahora, les decía yo que esta forma que tienen los protozos está dada por el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de proteínas filamentosas, es así como si fueran varillas que están en todo el citoplasma. Y en el caso de los protozos, estas varillas de proteínas, estos filamentos, van a ser de microtúbulos de tubulina. ¿Ok? Entonces, estos microtúbulos se pueden organizar de esta manera, ¿sí? En algunos casos y se ponen por debajo de la membrana. Y cuando están así, esta conformación le llamamos microfilamentos epiplásmicos. ¿Ok? Pueden formarse hacia el centro, ¿ok? Y de aquí generar un flagelo de forma estrellada. O bien, pueden organizarse de forma tal que generan espacios que vamos a llamar albiolos como en los ciliados. ¿Ok? Entonces, estos microtúbulos, estos filamentos que están por debajo de la membrana, en muchas ocasiones, van a estar relacionados también con la presencia de vesículas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién le da esta forma tan maravillosa a los protozos? Su citoesqueleto, compuesto por microtúbulos de tubulina. Bueno, ahora, el citoplasma de los protozos lo vamos a organizar en dos partes. La región que está por debajo de la membrana, es decir, que está inmediata al plasmalema, ¿sí? Por debajo del plasmalema, eso le vamos a llamar ectoplasma. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar, miren, este es un ciliado, ¿verdad? Tiene sus cilios. Y por debajo de la membrana, que está aquí, a eso le vamos a llamar ectoplasma. ¿Ok? En el ectoplasma, ¿qué es lo que va a haber? Ahí, básicamente, pues va a estar el soporte, o sea, junto con el citoesqueleto, ¿verdad? Va a ser la película o lo que está por debajo inmediatamente de la membrana. Generalmente, esto es de consistencia gelatinosa, clara. Y aquí, este plasmalema, ya va, perdón, este ectoplasma va a estar sirviendo para que la celulita tenga la capacidad de captar alimento a través de su citostoma, de su boquita. Y también para poderlo desechar a través de su citoprocto, que les decía yo que es una especie de anón primitivo. ¿Ok? Ahora, el interior, hacia el interior vamos a tener el ectoplasma. Aquí esto ya está más fluido. Y aquí vamos a tener ya gránulos. Se encuentran todos los organelos de los protozoos. Entonces, siempre que estemos hablando de ectoplasma, nos vamos a referir a la parte inmediata debajo de la membrana del plasmalema. Y cuando hablemos de endoplasma, nos estamos refiriendo al interior del protozoo. Ahora, los protozoos son células eucariotas. Entonces, van a tener los organelos que revisamos en la primera clase. Van a tener, pues, que si aparato de Golgi, retículo endoplasmico, núcleo, va a haber isosomas, va a haber mitocondrias. Algunos tienen protozoos, perdón, algunos tienen cloroplastos. Y entonces, tienen todos los organelos típicos de una célula eucariota. Además de eso, lo que sí predomina son unas vesículas grandes que se llaman vacuolas contractiles o vacuolas digestivas. ¿Ok? Miren. Entonces, este es un, les dije que es un ciliado. Miren, aquí vamos a tener todos los organelos típicos. Pero lo que sí resalta es que tienen estas vacuolas que son contractiles o bien las vacuolas alimenticias, que es donde digieren el material que se comieron. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver las vacuolas contractiles. Miren, este es un contraste de fases. Vean qué precioso se ve. Y cómo se ve esta vacuola muy circular y preciosa. Esta es una amoeba. Hace sus pseudópodos. Miren, aquí está una vacuola contractil. ¿Ok? Están perfectamente circulares. ¿Ok? Y qué pasa en estas vacuolas. Estas, fíjense bien, estos protozoos, la mayoría de ellos van a ser nadadores. Van a estar nadando en el agua, en el ambiente acuoso donde se encuentren. Y entonces, acuérdense que están conformados por, les decía yo ahorita, por una membrana plasmática, ¿verdad? Y el agua a través del proceso de osmosis puede atravesar de un lado al otro, ¿verdad? Puede atravesar el plasmalema y llegar hasta el endoplasma. O bien, del interior del protozoo, del endoplasma, puede salir al medio ambiente exterior. ¿De qué va a depender esto? De la concentración de solutos. A esto es lo que le llamamos osmosis. El agua siempre tiende a ir a donde hay más concentración de solutos que diluir. Entonces, las vacuolas contráctiles, ¿qué es lo que hacen? Se llenan del agua que hay en el interior del protozoo y la devuelven al exterior. ¿Ok? Entonces, esto impide que el protozoario se hinche. ¿Ok? Si no tuviera este tipo de vacuolas contráctiles, entonces se hincharía y se tronaría. Entonces, este, es un sistema de desagüe, por así decirlo. Entonces, el protozoo, el agua que entra, se empieza a llenar y entonces echa el agua en esta vacuolita contráctil y la regresa al exterior. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el interior del protozoo siempre se mantiene con un volumen constante. Las vacuolas contráctiles, entonces, son reguladores del volumen. Fíjense que hay este protozoos como el paramecium que pueden estar llenando cada seis segundos estas vacuolitas y están sacando el equivalente, el volumen de todo su cuerpecito cada 15 minutos. Entonces, qué maravilla, ¿no? O sea, es como si estuviera un desagüe. Hagan de cuenta que es como si estuviera pasando un, este, tuvieran un sistema de desagüe para no hincharse. Bueno, ahora vamos a las vacuolas alimenticias. Empezando la clase, les decía yo que estos, estas celulitas son los animalitos primitivos porque ya comen y ya desechan sus residuos, ¿ok? Entonces, la mayoría de ellos son heterótrofos, pero hay algunos que son autótrofos. Cuando decimos autótrofos, quiere decir que generan su propio alimento a través de sustancias inorgánicas. Vamos a decir, a través de sustancias, si lo que adquieren en el medio ambiente son sustancias químicas, pues les vamos a llamar quimiotrófos. Si lo que utilizan es la luz, fotótrofos, ¿no? Como los que son, este, los que producen la fotosíntesis. Ok, entonces adquieren estas sustancias, estos elementos químicos, por ejemplo, los quimiotrófos y a través de eso en el interior generan todos sus, sus nutrientes. Ahora, los heterótrofos, ¿sí? Son los que utilizan materia orgánica, es decir, materia orgánica, carbono como tal. La consumen y eso lo metabolizan en el interior, ¿ok? Entonces, hay de dos tipos de protozoos heterótrofos, los que son saprobios y los holozoicos. Los saprobios, estos comen materia orgánica de desecho, ¿sí? Lo que está echado a perder, pero que esté líquido, que venga diluido en agua y lo hacen a través de difusión pasiva. ¿Recuerdan cuál es la difusión pasiva? Es la que está mediada por poros o canales, ¿ok? Y hay algunos que se utilizan transporte activo como por algún receptor o bien a través de epinocitosis, ¿ok? Los que son heterótrofos holozoicos, estos se alimentan ya de algo grande. O sea, aquí ya es una materia orgánica grande, ya es un, ya están hasta cierto tipo, hay algunos que podemos decir que son depredadores, ¿verdad? Y aquí ya se comen una bacteria completita, por así decirlo, un detrito celular, una membranita rica por ahí. Y como ella es algo más grande, esto ya se hace a través de fagocitosis. Ahora, si, si la adquisición del, del alimento fue por fagocitosis o epinocitosis, esto ya está asociada con el citostoma, ya lo hace a través de su, de su boquita, sobre todo en los ciliados, vamos a ver que tienen esta capacidad de, de, de imaginar la membranita y se ve casi como si estuvieran abriendo y cerrando una boquita. Bueno, ahora, una vez que adquieren el alimento, ya sea a través, les decía yo ahorita, puede ser desde difusión pasiva, activa, por pinocitosis, endocitosis o fagocitosis, sí, puede ser que, miren, si es algo pequeñito, líquido, pues por, por pinocitosis se invagina la membrana y en el interior del, del, del protozo se forma una vesícula, aquí sería el endoplasma, ¿ok? Puede ser, eh, a través de un receptor, ¿verdad? Se une el receptor, se invagina y se genera una vesícula. Por fagocitosis, si ya es algo grande, también se va a generar una vesícula, ¿ok? Entonces, recuerden, ¿sí? Pinocitosis para aguayones y moléculas muy pequeñas. Endocitosis introduce proteínas y moléculas grandes, no tan grandes como en la fagocitosis, allí que ya en la fagocitosis estamos hablando de algo grande, ya de una bacteria que se va a fagocitar o incluso hay protozoos que se pueden comer a otros protozoos, ¿ok? Entonces, aquí ya es algo grande, ¿sí? Algunos protozoos utilizan sus hilios y sus flagelos para, con el movimiento que generan, acercar los nutrientes hasta sus citostomas, ¿ok? Bueno, ahora una vez que se forman estas vesículas, que vienen siendo las vesículas a estas, perdón, a estas vesículas que se generaron le vamos a llamar vesículas alimenticias. Y miren, me voy a regresar a esta, a la foto de aquí, todas estas que estamos viendo aquí son vesículas alimenticias de esta aniva. ¡Qué padre! Miren, esta es una vacuola contractil, vacuola contractil, ¿ok? Bueno, entonces, estas vesículas alimenticias que se formaron en el interior, entonces, ahora están en el endoplasma, ¿verdad? Aquí, inmediatamente después de que se invagina la membrana, en esta partecita de aquí dijimos que es el ectoplasma y participa en esta invaginación, ¿ok? Y luego, ya aquí estamos en el endoplasma. Bueno, pues una vez que la vacuola alimenticia está en el endoplasma, en algunos parásitos, no en todos, primero se le va a fusionar una vesícula que se llama acidosoma, que no tiene nada más que un medio ambiente con un pH muy ácido. Entonces, cuando se une el acidosoma y se fusiona con la vacuola alimenticia, el pH baja hasta 3 casi. Y luego entonces llegan los lisosomas, que recuerden que los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas que actúan a pH bajos y como ya viene la vacuola con un medio ambiente, con un pH bajo, al fusionarse el lisosoma, la vacuola alimenticia, pues las enzimas pueden hacer su acción de manera normal, pueden empezar a degradar entonces todo lo que está en el interior de la vacuola alimenticia, ¿ok? Entonces degradan todo, ¿ok? Y luego una vez que ya se degradó todo, pues se va a absorber lo que se requiera absorber. Vamos a suponer que esto fue una fagocitosis, ¿verdad? Se supone, parece que estos son pseudófonos, esto es una amiba, que es el fagocito una bacteria, se la comió, ¿ok? En su vacuola alimenticia se le fusionó lisosoma y ácidosoma y esa bacteria se digerió toditita. De aquí entonces el protozoa adquiere, pues, que es que si aminoácidos, que es que si este, lípidos, todo lo que son los componentes iniciales, ¿no? En nucleótidos, todo lo que necesita para poder activar su metabolismo, ¿ok? Lo que ya no va a necesitar, a eso le vamos a llamar desechos. Y ese desecho lo que va a pasar es que la... Ah, una vez que ya está el lisosoma mezclado aquí, esto ya se convirtió en una vacuola digestiva, ¿ok? Y entonces lo que queda de desecho en esa vacuola digestiva sale de la célula por exocitosis, es decir, esta vacuola digestiva viene y se fusiona con la membrana del protozoa y desecha todo lo que traía en su interior. Ahora, esto lo hace en una región que llamamos citoprocto, ¿sí? ¿Recuerdan que les dije? Aquí está, citoprocto, que es un ano primitivo. Entonces, por eso se les considera animalitos, porque comen, absorben y desechan, igual que lo hacen los organismos pluricelulares, ¿ok? Bueno, miren, aquí está otra amíba, ¿ok? Fíjense bien, aquí ya vamos a poder estar viendo más claramente la estructura del protozoa. Entonces, tiene su plasma lema, que va a ser la membrana, ¿ok? Lo que está inmediatamente por debajo de la membrana, dijimos que es el ectoplasma. Lo que está hacia el interior es el endoplasma. Tiene esta forma por sus citoesqueletos, son microtúbulos de tubulina, con forma, es pseudópodos. En este caso se llaman logopodios, pero este, son pseudópodos. Y, miren, tiene su núcleo, miren la vacuola contractil, ¡qué preciosidad! Esta es un círculo perfecto y esta amíba está a punto de comer. Miren, come cosas grandes, va a fagocitar y una vez que fagocitan, las mete en una vacuola digestiva. Esta vacuola digestiva se fusiona con el isosoma, se degradan todos los componentes y, miren, los desechos van a salir a través del cintroproto por exorcitosis. Esto está visto con un microscopio de contraste de fases DIC, ¿sí? Acuérdense que el DIC es el que tenía el prisma. Ya sé que se autocoloré en las muestras. Miren qué bonita se ve. Bueno, ahora, les decía yo al inicio que los protozoos son muy diversos y, este, se pueden clasificar o están clasificados en cuatro formas de acuerdo a su movimiento, de acuerdo a su locomoción. Entonces, la mayoría de los protozoos, no todos, porque hay protozoos que no son móviles, pero los que se mueven, se mueven ya sea por cilios, flagelos o pseudópodos. Pseudópodos vienen de la palabra pseudo, falso, hipódium, que significa pie, o sea, pies falsos. ¿Por qué? Porque asemeja como si se le estuvieran formando piecitos. ¿Ok? Este, alguien, en algunos puntos de literatura ustedes pueden ver el pseudópodos con la P o sin la P. ¿Ok? Bueno, entonces, hay protozoos que en determinados estadios de su desarrollo presentan flagelos y luego ya no tienen. Entonces, hay de muchas formas, pero podemos clasificarlos en base a sus, a sus movimientos, en los que tienen flagelos, los que tienen cilios, los que se mueven por pseudópodos y los que no se mueven. ¿Ok? O los que no tienen ni cilios ni flagelos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquellos que tienen flagelos y cilios, qué características deben de tener un flagelo y un cilios. Acuérdense que estamos hablando de proteínas transmembranales. ¿Ok? Van a salir de la membrana del plasma lema. Entonces, lo que son los flagelos y los cilios son estructuras idénticas. Lo que diferencia un flagelo de un cilio es el tamaño. Los flagelos son mucho más largos que un cilio. ¿Ok? Ahora, los flagelos están fijados en la membrana plasmática a través de una estructura que llamamos cinetostomas, como si fuera el cimiento. Los flagelos están constituidos por microtúbulos de tubulina. Entonces, fíjense bien, vamos a ver este esquemita que está aquí. Vamos, esta es la parte de la membrana donde va a estar el flagelo o cilio. Y aquí, hacia la parte donde está la membrana, aquí abajito, donde está el ectoplasma, vamos a tener el cinetostoma. Este cinetostoma es como si fuera, les digo yo, el cimiento. A esto se le llama también el cuerpo basal. Y aquí, esto está conformado por un anillo de nueve grupos de microtúbulos, cada grupo con tres microtúbulos. Va a estar así en forma como de estrellita. Este es un grupo. Uno, dos, tres microtúbulos. Hagan de cuenta que son varillas, así como si fuera un cimiento, ¿verdad? Son varillas que se meten hasta debajo, ¿ok? De tres en tres en tres. De tres en 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 tres. Y eso me va a generar este, un anillito, ¿verdad? Que va a ser el soporte. Ya esto le llamamos cinetostoma. De aquí entonces, pasando la membrana, en vez de ser tres microtúbulos, se quedan nada más dos. Y estas varillas se extienden a lo largo de todo el flagelo auxilio, ¿ok? Y hacia el centro se organizan otros dos microtúbulos. Entonces, así se ve más o menos, ¿no? Y eso es como una estructura de varilla, de esas de construcción. Hagan de cuenta que están formando un tubo, ¿ok? Y acá hacia acá arriba tenemos, ah, son nueve grupos, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve estructuras, con cada estructura con tres varillas. Acá son esas nueve, esas mismas nueve estructuras, pero en vez de ser tres microtúbulos, quedaron dos, y se pusieron otros dos al centro, ¿ok? A esta parte de acá le vamos a llamar axonema, ¿ok? Que es en sí lo que ya es, es flexible, ¿verdad? Y lo que se mueve, ya al momento que se va, el momento de la locomoción. Ahora, este, esta estructura, estas varillas van a estar rodeados por la membrana, que es la misma que viene desde el placer, asmalema, ¿ok? Entonces, ya sea cilio, flagelos, tienen esta estructura, los dos, lo único que diferencia es el tamaño, el flagelo es mucho más largo, ¿no? Que el cilio. Ahora, si el protozoa tiene flagelo, el flagelo va a quedar muy largo, y tiene un movimiento ondulante, tipo látigo, ¿sí? Hagan así, imagínense en un látigo, un flagelo, ¿verdad? Y cómo se mueve, ¿sí? De arriba, de haciendo ondas, así, baja, sube, baja, sube, y esto es lo que permite que el flagelo se mueve. Estas ondulaciones, hace que el flagelo pueda, eh, moverse hacia el frente, o bien las mismas, el mismo movimiento, ¿saben? es como, ¿cuál es esto? Como cuando, a ver, han ido a la playa, eh, se han metido a la playa, cuando viene una ola, ¿sí? Y está uno en la ola, sin que uno haga ningún esfuerzo, el solo movimiento ondular de la bola, hace que uno se desplace hasta la playa, hasta la arena, ¿ok? Entonces, así funciona el movimiento ondular de los flagelos, ¿ok? Puede también, o ya sea que, que es, que con este movimiento avance hacia el frente, o bien, que, eh, retraiga el agua, para, eh, quite el agua de la zona donde está el flagelo, sobre todo si es porque necesita estar, eh, comiendo, ¿ok? Bueno, en el caso de los cilios, ¿ok? Acuérdense que son igual que los flagelos, nomás es el tamaño, son más chiquitos, aquí los, eh, protosorios que tienen cilios, pues muchos de ellos los van a tener por todo el plasma lema, algunos los van a tener en ciertas zonas, la mayoría de los que son, eh, ciliados, los, lo tienen, eh, recubriéndoles todo el plasma lema, y aquí el movimiento que generan estos cilios, es un tipo que, eh, generan un tipo de onda que se llama onda metacronal, es ese tipo de onda que genera, eh, por ejemplo, cuando usamos remos en una canoa, la canoa se mueve porque con el remo, uno hace, eh, rompe uno la fricción del agua, ¿verdad? y uno empuja la canoa cada vez que rema, ¿ok? al movimiento este de la onda metacronal a través de remos es a lo que le llama uno batido, ¿verdad? o sea, estamos batiendo cada vez que estamos en una canoa para que se dé, o en una lancha para que se pueda dar el movimiento, ahora, el movimiento de los flagelos, eh, no es, eh, no es simultáneo, sino que se da de forma secuencial, primero se abate uno, luego se abate el que sigue, y luego el que sigue, y de esta forma, es como se va haciendo el movimiento, entonces, recuerden, cuando son flagelos es un movimiento tipo látigo, y cuando son cilios es un movimiento tipo remo, ¿ok? Bueno, los que se mueven por pseudópodos, las amiguitas preciosas, aquí, eh, miren aquí que padre se ve la vacuola contractil, estas son vacuolas alimenticias o digestivas, lo que pasa con los pseudópodos, es que las membranas, eh, se extiende, y se retrae, y empieza a moverse como si fuera un caracol, ¿ok? Entonces, hace estas conformaciones de su membranita, obviamente, las amigas son mucho más lentas que los ciliados o los flagelados, ¿ok? Bueno, ahora, eh, dependiendo del, eh, del protozobos, podemos encontrar, eh, tres diferentes, eh, formas celulares, eh, que dependen del, eh, estadio de desarrollo donde se encuentre, ah, estas pueden ser trofosoito, quiste, o bien, o quiste, eh, hay, eh, protozobos que únicamente son trofosoítos, hay los que pueden pasar por una etapa de quiste, o bien por uno quiste. Cuando estamos hablando del trofosoíto, a esto se le conoce también como forma vegetativa, es la forma, eh, de desarrollo donde el protozorio está móvil, es, eh, la forma donde está feliz y contento comiendo, moviéndose, moviéndose, nadando, a eso le llamamos trofosoíto. Y en el caso de los parásitos, eh, eh, protozorios, cuando están en el estadio de trofosoíto, eh, es cuando pueden hacer su acción patógena, ¿ok? Estos trofosoítos, si se encuentran ante un medio ambiente adverso, ¿verdad? Que se acabe el alimento, que no esté la temperatura adecuada, ni el pH, pueden entonces enquistarse. Entonces, tienen la capacidad de transformarse en quistes. Y de esta forma, ¿verdad? Resisten a la desecación, a los cambios de temperatura, de pH, ¿ok? Estos sí, estos quistes son la manera en que infectan, en las, en los protozos parasitarios, porque, es, es la manera que pueden estar más, eh, por más tiempo en el medio ambiente externo, y es, eh, a lo que le llamamos la etapa infectante. Ajá. ¿Ok? El oquiste, estos, eh, eh, hay algunos protozos, que, pasan por reproducción asexual, perdón, pero, bueno, asexual, pero también sexual. Cuando pasan por reproducción sexual, recuerden que tiene que ser, la unión de dos células haploides, cuando estas dos células haploides se unen, se forma un cigoto, entonces, hay protozoos que forman cigotos, y cuando se forma un cigoto, eso le vamos a llamar oquiste. Entonces, ¿para qué diferencien entre quiste y oquiste? Quiste es el trofosoíto enquistado, porque el medio ambiente se transformó en, en, en adverso. Y oquiste es el resultado de la fusión de dos células haploides, de dos núcleos haploides, y se formó un cigoto. Bueno, entonces, ahora sí entrando la reproducción de los protozoos. Decíamos desde el inicio, hay una reproducción de tipo sexual y otra sexual. Si es asexual, recuerden que estamos hablando de divisiones mitóticas, ya aquí puede ser por fisión binaria, endodigenia y fisión múltiple. Si estamos en una reproducción sexual, aquí puede ser de dos maneras, una que se llama singamia y otra conjugación. ¿Ok? Cuando hablamos de una reproducción sexual, nos estamos refiriendo a una meiosis. Se generaron con meiosis células haploides que se tienen que fusionar con otra haploide para generar un cigoto diploide. ¿Ok? Vamos a ver la primera, que es la reproducción asexual. La reproducción asexual puede ser por fisión binaria y aquí simple y sencillamente consiste en una división longitudinal o longitudidad cuando es así como lo estoy poniendo en el cursor en este plano o bien puede ser transversal a lo largo y a lo ancho. Entonces hay para ser protozoos que tienen una reproducción asexual longitudinal y hay otros que tienen una reproducción asexual transversal, fisión binaria longitudinal, fisión binaria transversal y aquí únicamente lo que sucede es que se divide en dos. El núcleo experimenta mitosis, se generan dos núcleos y simple y sencillamente se divide en dos. Cuando se divide el núcleo le llamamos cariosinesis y luego ya cuando se divide el citoplasma eso le llamamos citocinesis. Ahora, hay un tipo de división o fisión donde se generan muchos núcleos, ya eso le llamamos fisión múltiple o esquizogónica. El núcleo se empieza a dividir por mitosis, se divide una vez y genera dos núcleos, esos dos núcleos se vuelven a dividir, total que se empiezan a generar muchos núcleos y se van dividiendo por mitosis por mitosis y entonces a esta división cuando están muchos núcleos ya dividiéndose le vamos a llamar esquizontes. Cada uno de esos núcleos empieza a ser rodeado por membrana y ya vamos a tener un merozoito o esquizoito. Ok, entonces al final tenemos resultado de muchas células hijas. A diferencia de acá, en la fisión binaria únicamente se generan dos células hijas. Aquí tenemos muchas células hijas. La andodiogenia aquí es parecida a la fisión binaria, pero no se da así de una forma tan rápida y tajante como en la fisión binaria que, ¡pah!, simplemente la membrana se invagina y se divide en dos. Aquí es un poquito más lento, ¿verdad? El protozoa empieza dividiendo su núcleo y en el interior va formando a las dos células hijas hasta que las termina de formar y entonces ya se invagina la membrana externa y se dividen en dos. Ahora, en lo que es la reproducción sexual, tenemos la zingami y la conjugación. La conjugación, y esta es específica de los ciliados, vamos a verla. Aquí los ciliados, fíjense bien, tienen dos núcleos. Uno que le vamos a llamar macronúcleo y el otro micronúcleo. El micronúcleo es el núcleo que tiene el material genético. Entonces, este, el macronúcleo, tiene otras cosas que luego lo vamos a ver cuando veamos ciliados y entonces este, al momento en que se va a dar la reproducción sexual, el macronúcleo se desintegra, pero el micronúcleo se empieza a dividir por meiosis y genera entonces células haploides. Ahora, esta es bien bonita porque el inicio de la reproducción sexual en los ciliados empieza con un besito, vamos a ver, se unen a través de su boquita y entonces como aquí ya tienen, este, celulitas haploides, los celulitas, estas haploides, perdón, como aquí ya tienen núcleos haploides, estos núcleos haploides migran al otro, al otro ciliado y se fusionan con el otro micronúcleo y entonces ya generan un, este, un, un, un cigoto, ya son, ya son, este, una célula diploide, ¿ok? De esta manera ya se hizo la reproducción, este, sexual. La singamia, aquí es, aquí ya se genera, si se fijan en esta, en la, en la, por conjugación, los, las celulitas haploides no les llamamos gameto porque nunca se forman unas células, el, 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 las celulitas, insisto, los núcleos haploides no les llamamos gametos porque no se forma una célula, se quedan en el interior y únicamente migran los núcleos. Ya en la singamia, aquí ya estamos hablando de que se van a producir por meiosis células haploides, aquí ya cada celulita haploide va a ser un gameto y simplemente se un, se fusiona un gameto con otro gameto y ya me genera un cigoto. Aquí al gameto más chiquito le vamos a llamar microgameto y al gameto más grande macrogameto. Bueno, esto es, eh, la clase, eh, de generalidades de protozoos. Espero que los, les haya gustado.